Buenas gente, estamos en Sombras de Mordor, capítulo 25 si no me equivoco Y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado Que la verdad no se muy bien que voy a hacer, supongo que iría por capitanes o... No lo se, misiones random que vaya viendo por ahí En el capítulo anterior maté a los caudillos que me quedaban, aunque me falta uno la verdad Pero en teoría el juego ya me ha contado como que he matado a todos los caudillos, así que no lo se Vale, vamos a mirar el mapa, siempre me equivoco y le doy a escape Voy a ir pillando cosillas por ahí que haya, por ejemplo esto tengo que hacerlo Esto y Zildin, esto hay que pillarlo Vamos a hacer viaje rápido hasta aquí Mira, tenemos bastantes cosillas que coger y ahí hay una misión Lo que no recuerdo es si había alguna forma aquí en el mapa de marcar las cosas, creo que sí, ¿no? ¿Leyenda tal vez? No Bueno, pues supongo que será random, ¿no? A ver hacia qué lado es Es hacia adelante y un poquito a la izquierda Sí, vale, me salen marcados Eso está bien Ahí tenemos flechas, podría gastar alguna Voy a quitarme a estos Uno Dos A este podría darle en la hoguera Pero bueno Así me vale Siete Sí, sí, está más muerto que muerto Vamos a quitarnos Ah, coño La puta concentración Ese va a llamar la alarma Hostia, ha pegado un tirón a algo ahí No enciendas nada Me quito a estos Cuidado con ese que va a llamar la alarma Y va, ya no Joder Esta habilidad es la hostia, tío Pues no tienes que hacer nada Mira, aquí tenemos Ithril de este O Mithril o como se llame Va a ser aquí abajo, ¿no? Supongo Vale, esto se veía con el espectral este Aquí está Recompensa Sí, bueno Estamos abriendo la puerta esta, ¿no? No sé para qué vale Pero bueno Hay un carago que hay, ¿eh? Y luego tenemos más De esto Por aquí Va a estar debajo, seguro Está No sé por dónde está Está aquí arriba Vale, ¿cómo lo pillo desde aquí? Así Vale, poco a poco Se va desbloqueando aquí Más cosillas Tenía una misión Cerquita por esta zona Sí, sí Está muerto Mira Creo que es la amarilla, ¿no? No sé por qué antes me salía en blanco Si es amarilla Es misión principal Coño, ¿quieres bajar? Mira, que no baja el tío este Es un poco goñazo Lo del tema de bajar, ¿eh? Vamos a ir a hacer esta misión ¿Puedo subir por aquí? Sí Sube, sube Pues según he visto Son muy parecidos a los Assassin's Creed, ¿no? Tengo por ahí la colección Y nunca he jugado a ninguno Así que más adelante Lo subiré al canal Eh, mira Ahí tenemos otro De Mithril De esto Es... Voy a mirar por aquí Por si estuviera por aquí abajo Eh, ahí hay un capitán Club Cara cortada De momento no le marco Porque es que Los mato y luego reaparecen, tío Eso es un asco Vale Es... Hostia, ahí arriba Puede costar pillarlo, ¿no? Vale Así debería ser En teoría Más 50 Lo mismo me da Para comprar alguna runa O algún hueco O algo Y Zildin se llama A ver Armas y runas A ver si me da Para desbloquear una más No Y en el arco Tampoco ¿Cuánto cuesta esto? Es que no me lo pone Lo que me vale, ¿no? De todas formas No me da Creo que voy a marcar a este, ¿no? ¿Quién es? Sí, el look Vamos a marcarle Y me lo quito Lo que pasa es que El cabrón Ataca a distancia A ver si le puedo pillar Por la espalda Y por lo menos Mira, un hit de gratis Hijo de puta Que me ha visto ¿Cómo que no? Si estás ya medio muerto Se parece mucho al Skak, ¿no? Muerto A ver qué me da Vamos a ir ahora directos a la misión No sin antes Meterle un flechazo A ese Pues un capitán menos Bastante facilillo ese Eh, aquí tenemos Otra misión A ver esta de qué va Vamos a hacerla también Eh, este tiene información ¿Cómo le agarro? A ver Era con el Shift, ¿no? Que se agarraba A ver, que te quiero agarrar, tío Eh, no sé cómo se le agarra, tío No ha sonado nada Hostia, ¿qué hay más aquí? Muere, hijo de puta Hay más por ahí Ninguno parece que ataque a distancia aquí Así que no hay problema Hostia, qué buena ejecución esta, ¿eh? Mira, le he agarrado pero no sé ni cómo Eh, ¿qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho, que me ha dejado tonto Bueno, yo se tenía información Hostia, esa ejecución también está guapa No la había visto esa nunca, creo, ¿eh? Menuda paliza me estoy metiendo Eso por pegarme Ah, esa es una mierda Mierda, no tengo flechas A ver Vente tú que te mato Y ya, el otro que se vaya si quiere Vale, ¿dónde estaba la misión? Estaba por aquí Aquí está Vamos a hacer esta Y luego si hay tiempo Hacemos la amarilla Cacería de bestias Hay que matar un capitán Los Uruk Los Uruk cazan bestias salvajes Y nos paramos de Mordor Para demostrar su fuerza Si tienen éxito El líder de la partida Crece en poder Ataca durante la cacería de bestias Para evitar el ejército de Sauron Vale, no sé qué hay que hacer muy bien Pero... Aceptamos Golpear a las bestias En el hocico Qué linda esta fuerte Y que envenena este o algo Hay un huevo Y son salvajes de estos No son orcos cutres Muere El problema son los Karagok Como me ataquen Estoy un poco muerto Eh, creo que le he hecho el este al Karagok Me lo he cargado Hijo de puta Cómo me jode que me quiten la ejecución Eh, los Karagok Me van a atacar a mí también, eh Esto es un problema Andaí, que te den Vale Vale, ejecutamos a uno Tú a quién vas a partir Cuidado, cuidado, eh Tengo flechillas ¿Qué hace? Eh, fue un éxito Vale, pero yo no le he matado Tío Eh, hijo de puta No me pegues Estoy un poco muerto, eh Pero me la estoy jugando Espérate, lo mismo Debe ir a curarme Que tengo aquí ¿Dónde está? Aquí delante Este tiene que palmar Ya ha vuelto Va a ser fácil ¿Cómo que no? Mira, muerto Prack Forjador de espadas No tengo por culo El Prack este La misión Por lo visto No era matarle Era joderle La cacería Mira lo que vas a oír Sorpresa Eh, hay una hoguera ahí, ¿no? Me ha parecido ver una hoguera No Pero no tengo flechas Pero ¿Qué vais a hacer vosotros? Si sois malos Mira, mira Cómo os mato Esto es fácil Muerto O sea, es bastante bestia el juego, eh Muerto Y a este Ejecución Ah Esa me ha doliado hasta a mí Veinticinco de De golpes De estos seguidos Mira, aquí tenemos Una misión Vamos a hacerla No, hay varias aquí en esta zona, eh Joder Vamos a ir haciendo esta primero ¿Puedo pasar por ahí? Creo que no Vamos a limpiar primero Y a este Hola, amigo Coño, que se me ha visto Y no tengo flechas, vale Eh, aquí hay uno Bueno, vamos a pasar de ese Eh, flechas Vamos a pillar la misión Porque hay bastantes por esta zona Más allá del límite Esto era el nombre de una serie De así medio terror A medida que caen en la desesperación Los proscritos esclavizados Comienzan a pelear entre sí Libéralos Para que puedan dirigir su rabia Contra sus opresores Vale, esto es liberar gente Y que se lía ahí Pues ya me he cargado unos cuantos Supongo que respawnearán Mata a tres urus Con brutalizar ¿Brutalizar como cojones se hacía? Eh Bueno, ya veremos ¿Cómo era lo de brutalizar? Vale, estoy viendo A ver la mejor ruta A ver, brutalizar Sé que lo he hecho Alguna vez Brutalizar ¿Es gracioso ver luchar a los esclavos? Quizá le vamos a ver lo más ¿Eso es brutalizar? No creo No, no Eso no era brutalizar Eso tampoco es brutalizar ¿Cómo coño se hacía esto de brutalizar? ¿Cómo era, tío? Tengo que usar eso sí o sí Pégame, anda Así no, hijo de puta A ver, los controles Porque brutalizar Sé que, recuerdo que me la pidieron para una misión Y joder lo que tardé Eh Ver controles Estoy jugando con un teclado y ratón No sé por qué sale ahí un mando Opciones avanzadas Teclado y ratón Brutalizar Brutalizar ¿Dónde coño pone brutalizar? Vale, creo que voy a probar otra cosa Creo que a lo mejor tengo que pulsar la B o algo Eso no era, ¿no? Vamos a quitarnos a este ¡Eh, hijos de puta! Quiero hacer una barbacoa Esperarse Moríos Y tú quedate sin cabeza A ver cómo es lo de brutalizar, tío Esta no era Me expone que era cuando estaba agachado, ¿no? A lo mejor A ver, tú mueres de momento Ahora iré pensando qué hago con el resto A ver Tengo que pillar a alguien por la espalda De momento mueres Claro que soy invencible Estoy todo fuerte Vamos a subir hacia arriba A ver si los pierdo un poco Ah, bueno Lo de brutalizar es opcional Vale, vale Solo tengo que rescatar a esclavos Que den por culo a lo de brutalizar No me acuerdo cómo se hace eso Eres libre Aunque más adelante Sí que me van a pedir lo de Para alguna misión Que lo haga con lo de brutalizar Yo voy a estar en un problema Pero bueno Aquí tenemos otro Buenas tardes ¿Cómo está usted? Eres libre Libertad Gracias De nada Me gusta matar a los orcos No lo he hecho por ti El otro está un poco más lejos, macho Ah, el objetivo de opcionarme la suda Los oros luchan Los esclavos trabajan No volváis a confundiros ¿Dónde está, tío? Vale, ahí abajo Muere Coño que vienen Sí, el viento Seguramente Alguna puerta chifriando Más allá del límite Éxito Mira Misión completada Creo que le he matado, ¿no? Al mío No me peguéis Hijos de puta Que no me gusta que me peguen Muere Vale Este sigue vivo, ¿eh? El mío Oye, ese tiene pinta capitán, ¿no? ¿O no? Muere Esta gente se piensa que me va a matar o algo Con lo fuerte que yo estoy Hostia, cada vez hay más, ¿no? O sea, mata uno y salen veinte, tío Siempre hay que dar prioridad a cubrirse Antes que atacar Si sabes cubrirte bien El resto está hecho El sistema de combate es bastante facilillo Muere O sea, me he inflado aquí, ¿eh? Cincuenta y cuatro Vale, aquí tenemos otra misión Que a lo mejor es la que se ha desbloqueado ahora, ¿no? A ver, baja, coño Duelo Los Uruk luchan a muerte para demostrar su fiereza Y eliminar rivales Quienquiera que huya o muera Es declarado perdedor Mientras que el vencedor crece en poder Ataca durante el duelo para debitar al ejército Vale Amug contra Kuga Yo digo que gana Kuga Si se pega, gana Kuga Seguro Pero tú tienes cara tonto Bueno, este también, ¿no? Pero Vamos a ver qué tal sale esto ¿Tendré que esperar a que se peguen entre ellos? O... Yo ataco directamente No eres nada para nosotros Escoria miserable Se supone que esta idiotez debe intimidarme Muere Yo digo que gana ese La Kuga Tengo aquí flechas infinitas Así que Joder, todos los que hay Quiero a ese ¿Quién va ganando? Va ganando el que yo he dicho, eh Oye, ¿por qué no...? Creo que alguien me está atacando Sí, de hecho está todo el mundo mirándome ¿Hay alguien atacando a distancia? ¿Hay alguien atacando a distancia? Raga el grande No, Kuga Pues ha muerto el que yo he dicho, eh Amuga el corpulento ha ganado al final Pensé que ganaría el otro, eh No sé por qué me daba Ahora sí, a saco No te vayas, eh ¿Qué pasa, chaval? ¿Has podido ganar otro conmigo o no? Sí, sí, venga Al lío No, vaya mierda, capitán Ah, no le puedo agarrar Qué putada Hostia, que viene un huevo aquí Mierda, ahí no me he cubierto bien Ahí sí, pero no sé por qué me ha dado Muere Tengo flechillas, eh Podría aprovecharlas Muere 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 A ti no Bueno, eso está ya la mierda también, eh Coño, y yo también estoy la mierda Vámonos Tengo aquí para curarme Por aquí abajo, ¿no? Aquí Esto me cura, ¿no? Creo que sí Sí No me peguéis Atajo de inútiles Atajo de inútiles Estás tú igual de muerto que ellos Coño, otro capitán Mormo que les... El sin piel Sí, venga, vamos Me apetece De una patada le he matado, ¿sabes? Poder más 15, ¿vale? A tomar por culo No me cortéis los ataques, cabrones Es que hay veces que cuando te atacan más de uno No puedes esquivar a dos a la vez O sea, pasa muy rara a la vez, pero... Primero me gusta siempre quitarme al resto Y luego ir a por el capitán Dejarle solo Pero es que cada vez van viniendo más, tío Vamos a gastar flechillas A ver, tú muere Tú también que te ha tocado Y tú también, venga Hostia, eso no me da, ¿no? Yo creo ¿Cómo se tiraban así? Esto está todo guapo, tú de las dagas Te puedes tirar así Que no se te acerca ni Dios Lo que pasa es que me atacan a distancia Los cabrones Van quedando menos ya, ¿eh? Mira qué cara de miedo pone ahí, capitán Habría dos muertos ahí Si no me hubieran cortado esa ejecución Está llamando gente con el cuerno El cabrón, yo creo Otro menos Me queda una flecha Está viniendo más gente, tío Eso es trampa, macho Deja de llamar gente, tío No puedo con tanta gente Yo no llamo a nadie Estoy solo Joder Joder Es que matas a uno y viene Entra este Ejecución disponible Misión Tengo que centrarme en ello, creo Retirada a los cojones Que tengo que ver Que tú no te retiras, ¿eh? Tú gilipollas Hostia Esa me la he llevado Qué pena que no tenga flechas Aunque lo mismo no le harían nada El resto me la suda Pero este tiene que palmar Hijo de puta No me marees Hostia, hay un bichejo de esos ahí grandes, ¿eh? Yo con eso no me pego De esa simple hostia ya le he matado Vale Eh, no hemos cogido Hasta luego, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Aumenta No, ni me he fijado Pero aquí tenemos que coger más cosillas De tal forma iré dejando Por aquí el capítulo ahora En cuanto coja esto Que va, no Yo soy un orco Vale, vamos a mirar las runas estas Que me están dando Porque Lo mismo me conviene Llevármelas Cinco de salud Con cada golpe un lítico Está bien, ¿eh? Y aquí el arco El arco Suponía que lo había cogido Pero bueno 40 probabilidades Que huyan los Uruk Cerca de una muerte Con disparo No me interesa Que huyan Realmente Vale Vamos a ir a la torre ¿Dónde estaba la torre? La torre La torre Debería verse, ¿no? Está ahí Que es esa de allí, ¿no? Creo que sí O no Un poquito baja A lo mejor Para ser la que yo busco Ahí tenemos flecha Pero os da igual ¿Es esta la que yo busco o no? No tiene pinta, ¿no? ¿Habéis oído ese ruido? ¡El tarco! ¡Ahí! ¡Hola! No, eso no funciona con estos Que no tengo ¿Dónde está la torre, tío? ¿Qué busco? ¡Coño! Aquí hay más bichos ¡Eh! ¡No te pares! ¿Qué haces? Estás pegando ahí al aire, tío ¡Joder! Se pone a pegarle al aire Necesito algo que se defienda Pues haz que el capitán Nos envíe a una cacería de cálamos ¡Algo se ha movido por ahí! Eh, sí Es yo y yo Mira, esa es esa, ¿no? La torre Yo que... Sí, esa es Buenas tardes Os mato porque me apetece ¡Hala! Hasta luego Pues ahora miraré A ver si puedo pillar Algún poder nuevo O algo Y esto es curioso Que por aquí no pueda subir, ¿eh? ¡Creo que mirad! ¡El montará! ¡Enfréntate a mí! No, que me da miedo ¡Tro! Lo ha pedido él, ¿eh? Yo iba tan tranquilo para acá Y ha buscado pelea Vale, vamos a ver Creo que aquí había como un yungue o algo, ¿no? Que decía forjar ¿No? Quita esto, coño Vale, vamos a ver Qué habilidades me han dado Y si puedo desbloquear alguna Eh... Mejoras De momento No tengo Pero tengo dos puntos de habilidad Pero por qué no me deja gastarlos Entonces Si tengo los dos puntos Necesito luchas de poder Y estoy cerquita, ¿eh? Estoy cerquita Así que Seguramente pillé alguna de estas De montaráz Más que de espectro A ver qué más tenemos por aquí Atributos No podemos comprar Bueno, podría pillar esta Un espacio para runa en la daga Pensa que las dagas Yo qué sé 9 de 20 O sea, queda bastante todavía, ¿eh? Vale, vamos a mirar Qué era lo otro Eh... Armas y runas No me da para desbloquear nada, ¿no? Había cogido algo de la espada Que no estaba mal 21 de daño en todas las armas Al golpear a un enemigo desde atrás Esa me gusta Acceder al poder Tormenta de Urfael Del arma legendaria Hombre, esta yo creo que es la que pone la espada La segunda La que pone la espada en azul, ¿no? Que permite ejecuciones Daño cuerpo a cuerpo Si quito, quitaría esta La de por venganza A ver qué más tengo por aquí Vale, estas Las de rojo son las que llevo equipadas, ¿no? Y esta Vale, esa ya la tengo equipada Inflamar a los enemigos Eso me gusta 15% De prenderles fuego Es muy bajo Contraatacar Hombre, esta está muy bien también, ¿eh? 50 probabilidades de reducir el daño cuerpo a cuerpo recibido Un 50% Hombre, la verdad es que tampoco me suenan hacer mucho daño Esa no está mal, pero no me convence Podría valer esa también ¿Y estas? Eso es para recuperar Concentración y tal No, hay una que Que me ha llamado un poco la atención Pero ninguna realmente, ¿eh? ¿Cuál era? Era la de Esta de aquí yo creo Llama de Anor Inflamen a los enemigos Y que la hoja resplandezca Se la voy a poner Y esto Mate a Orcos Vale, esa sí está bien También he pillado otra de Arco Quitaría esta Aumenta el daño en la cabeza Recupera salud Esta de Ascendente está bien, ¿eh? De momento Pondría esa Una muerte Una muerte con tiro a la cabeza Recarga la llama de Azkar A doble de la velocidad normal Pero eso lo llevo puesto Tampoco me convence eso, ¿eh? Desconocido No La única que he visto aquí Creo que es esta Ascendente A ver Estas de aquí están equipadas Las azules Voy a poner esta La de Ascendente Y en Daga Podría desbloquear algo Para la Daga Sí, venga Lo desbloqueamos Pago Sangriento Logro desbloqueado A ver que le pongo ¿Esto qué es? Estas son las equipadas, ¿no? Vale, sí Mayores probabilidades De derribar Lanzar Daga O lluvia de dagas Recuperar salud Yo no me interesa Recuperar salud Inmune al veneno Esto me lo han dado Cuando maté al caudillo Puede ser bastante buena, ¿eh? La del veneno Lo que pasa es que no recuerdo Que me hayan envenenado Pero bueno Y esta Esta se ve mejor también, ¿eh? Voy a poner esta En la cabeza de lobo Vale Pues eso ya estaría A ver cómo va el ejército de Sauron Hay bastantes capitanes ocultos aquí Hace mucho que no pillo información Y este Este caudillo Es el que me queda, ¿eh? Supongo que si lo mato Lo mismo ya puedo ir a por Sauron Y tal Pero obviamente no voy a ir Hasta tenerlo todo Pues nada, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y poco más En el siguiente Seguiré matando Gente Matando orcos Y haciendo misiones random por ahí Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!